Protegiéndote de la suplantación de identidad, pasos clave para la seguridad. La suplantación de identidad es un problema grave en nuestro mundo digital. Este video te enseñará cómo defenderte. Comenzamos con una introducción al problema y su importancia en la sociedad actual. La suplantación de identidad puede ocurrir de varias maneras. Pueden robarte la identidad personalmente, a través de la red o a través de documentos físicos. Conocer estos métodos te ayudará a protegerte. Entender cómo funciona la suplantación de identidad es crucial. Los delincuentes buscan obtener tus datos personales para usarlos en su beneficio. Pueden abrir cuentas bancarias, obtener créditos o cometer delitos en tu nombre. La prevención es la mejor defensa. Mantén tu información personal en lugares seguros. No compartas datos sensibles en plataformas inseguras o con personas desconocidas. Es vital no compartir contraseñas o PINS con nadie. Si necesitas recordarlos, anótalos en un lugar seguro, no en tu teléfono o computadora. Instala un software de seguridad en todos tus dispositivos. Esto puede protegerte de malware y espiguare que pueden robar tu información. Actualiza regularmente tus dispositivos y aplicaciones. Muchas actualizaciones contienen parches de seguridad para proteger contra nuevas amenazas. Monitorea tus cuentas bancarias y de crédito regularmente. Si ves transacciones sospechosas, informa a tu banco inmediatamente. Protege tu correo y tu casa. Los ladrones podrían robar documentos con tu información. Considera invertir en un buzón con cerradura o un sistema de seguridad para el hogar. Si crees que has sido víctima de suplantación de identidad, actúa rápidamente. Informa a las autoridades, a tus bancos y a las compañías de crédito. Consulta a un abogado. Pueden ayudarte a navegar por el proceso de recuperar tu identidad y protegerte en el futuro. Mantén la calma. La recuperación de la identidad puede ser un proceso largo, pero con tiempo y paciencia, podrás superarlo. Asegúrate de revisar tus informes de crédito. Si notas alguna irregularidad, disputa la información incorrecta de inmediato. Puedes congelar tu crédito para evitar nuevas cuentas en tu nombre. Esto puede ser una buena opción si has sido víctima de suplantación de identidad. Asegúrate de cambiar todas tus contraseñas. Debido a que tus datos pueden haber sido comprometidos, es mejor ser precavido. Conoce tus derechos. Las leyes de protección al consumidor pueden ayudarte si has sido víctima de suplantación de identidad. No te sientas avergonzado. La suplantación de identidad le puede ocurrir a cualquiera. El soporte emocional es fundamental en estos casos. Aprende de la experiencia. Usa lo que has aprendido para protegerte en el futuro y prevenir que vuelva a ocurrir. Comparte tu experiencia. Al contar tu historia, puedes ayudar a otros a prevenir la suplantación de identidad. Finalmente, recuerda que la prevención es lo más importante. Mantente información segura y mantente alerta. Juntos, podemos combatir la suplantación de identidad. En conclusión, la suplantación de identidad es un problema serio. Pero con conocimiento y precaución, podemos protegernos y evitar ser la siguiente víctima. Protección eficaz contra la suplantación de identidad. En la era digital, la suplantación de identidad puede ser un gran problema. Sin embargo, existen medidas de protección que pueden ayudarte. Aquí te presentamos las más efectivas. El primer paso es ser consciente del problema. Es importante saber que la suplantación de identidad es posible y que puede suceder a cualquiera. Mantén una actitud alerta y presta atención a cualquier señal sospechosa. Haz uso de contraseñas fuertes. Utiliza una combinación de letras, números y símbolos para crear contraseñas únicas y difíciles de adivinar. No compartas tus contraseñas con nadie y cámbialas regularmente. Asegúrate de tener un antivirus actualizado en todos tus dispositivos. Los antivirus pueden detectar y neutralizar amenazas antes de que puedan causar daño. Es importante mantenerlos actualizados para una protección óptima. Evita los correos electrónicos sospechosos. Si recibes un correo electrónico de un remitente desconocido, no abras los enlaces ni descargues los archivos adjuntos. Estos podrían contener malware destinado a robar tu información personal. Revisa tus cuentas bancarias regularmente. Verifica tus transacciones para detectar cualquier actividad sospechosa. Si ves algo inusual, notifícalo a tu banco de inmediato. Utiliza redes seguras para navegar por Internet. Evita las redes públicas y no seguras, ya que pueden ser un acceso fácil para los hackers. Cuando sea posible, utiliza una red Provada Virtual VPN para proteger tu información. Limita la información que compartes en las redes sociales. Los estafadores pueden usar esta información para suplantar tu identidad. No compartas detalles personales y asegúrate de tener configuraciones de privacidad adecuadas. Guarda tus documentos importantes de manera segura. Ya sea en un lugar físico seguro o en un almacenamiento en la nube protegido, es importante mantener tus documentos importantes a salvo. Utiliza la autenticación de dos factores siempre que sea posible. Esta es otra capa de seguridad que puede protegerte de la suplantación de identidad. Evita dar información personal por teléfono. Los estafadores pueden intentar engañarte para que les des tu información personal. Si tienes dudas, cuelga y llama directamente a la empresa. También es importante destruir los documentos antiguos que contienen información personal. Los estafadores pueden obtener tu información personal a través de documentos que has desechado. Revisa tu informe de crédito regularmente. Esto te permitirá detectar cualquier actividad sospechosa en tus cuentas de crédito. Nunca compartas tu número de seguro social a menos que sea absolutamente necesario. Y nunca lo envíes por correo electrónico o mensaje de texto. Instala actualizaciones de seguridad en tus dispositivos tan pronto como estén disponibles. Estas actualizaciones a menudo incluyen parches para vulnerabilidades de seguridad. Se consciente de las estafas de PISIN. Estos son intentos de engañarte para que proporciones información personal y financiera. Finalmente, si sospechas que has sido víctima de suplantación de identidad, actúa rápidamente. Informa a las autoridades y a las instituciones financieras. Pueden ayudarte a mitigar el daño y a recuperarte. Recuerda, la suplantación de identidad es un problema grave, pero puedes protegerte. Con precaución y las medidas correctas, puedes mantener tu identidad a salvo. Ahora ya sabes cómo protegerte contra la suplantación de identidad. Mantente seguro y protege tu identidad en línea. Si este video fue útil para ti, no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Así podrán aprender a protegerse también. Gracias por ver este video. Recuerda, la seguridad en línea es importante. Mantente seguro.